Gente que venció al sistema Ya sabéis que en la sociedad en la que vivimos Hay unas normas que hay que cumplirlas Si no quieres irte a prisión Pues en el vídeo de hoy vamos a ver maneras Para saltarse esas normas de forma legal Como por ejemplo esta pareja Esta pareja se dedica a falsear propuestas matrimoniales En restaurantes para que les den el postre gratis Esto me gustaría probarlo con Freddy A ver si funciona lo del postre gratis Es buenísimo Aparte de que te vas a cenar fuera con la pareja Pues luego le pides matrimonio y postre gratis Tu llamas primeramente al restaurante Y le dices oye que me voy a declarar a mi novia El tío del restaurante te dirá ¿Ah si? Lo vamos a preparar todo muy bien para que sea el mejor día de tu vida Oh gracias, gracias ¿Cuelgas? Y así consigues postre gratis Apuntar, apuntar estos trucos que os van a venir muy bien Cuando aparcas mal un coche A veces viene la policía y te pone un cepo Para que el vehículo quede inmovilizado Pero si eres como este hombre te va a chupar un huevo el cepo Y lo único que vas a tener que hacer es cambiar la rueda e irte La gente mirando en plan Este tío es un genio Como no se nos ha ocurrido antes La rueda la deja ahí ¿no? Como regalo para la policía Para decir Mirad que hago con vuestro cepo Me lo meto por el culo Ay las típicas plazas donde pone No ir en bicicleta No ir en monopatín No ir Montado encima de tu abuela No se en vuestro pueblo Pero en mi pueblo Siempre en todas las plazas que eran lisas Que eran las mejores para hacer skate Ponía Prohibido hacer skate Si quieres hackear el sistema Pues tienes Simplemente que comprarte Un monociclo Aprender a ir en el Porque no es fácil Pero luego podrás ir por ahí Con tu monociclo Y ningún cartel te podrá decir Prohibido monociclos Si alguien ve un cartel Que ponga prohibido monociclos Que malo Seguramente tú alguna vez En tu vida has cogido comida De la nevera Y te la has llevado a la habitación Y luego se ha quedado ahí Durante una semana ¿verdad? Y vuestra madre os ha dicho No comas más en la habitación Y en este vídeo os voy a enseñar Cómo hackear esa frase De una madre Solo te tienes que tumbar En el suelo de la cocina Y que la comida Y las bebidas No pasen de la línea Me gusta Me gusta este hackeo ¿No os ha pasado alguna vez Que estáis ligoteando Con alguna chica Y de repente Se pone la conversación Así un poco caliente Un poco tonta Y llega el mensaje En el que pone Enviame una foto tuya En sujetador Chicas fácil y sencillo Cogéis una foto de DNI La ponéis en un sujetador Y le pasáis la foto Lo siento chicos ¿vale? Creo que acabo de joder A muchas personas Porque ya no van a recibir Esa foto en sujetador Como hackeo Como hackeo Me gusta mucho la verdad Tenemos un sobre En el que pone Si rompes este sello Estarás aceptando El fin de la licencia Pues no lo rompas Abres el CD por debajo Y le dices Que te follen Al tío que ha hecho el sobre Que forma más tonta De hackear el sistema A simple vista Parece que no hay nada malo Aquí todo legal ¿no? A ver legales El dueño de esta moto Estaba buscando un parking Un parking decente Pero ¿qué pasa? Hay un letrero que pone Prohibido aparcar ¿no? Hacia allí Y un parking de pago Pues para allá Para el otro lado En medio que En medio es tierra de nadie En medio ha dicho el tío Voy a aparcar aquí Y si viene la policía Le digo Bros No había ningún letrero Ahí tienes la moto Imagínate que montas Algún día Un bar Y las leyes americanas Dicen Tienes que ofrecer comida En este establecimiento Legalmente Si no la ofreces Te va a caer una multa Chico Obviamente vas a respetar Esas leyes Imagínate que Imagínate que en tu bar La suel No sé hablar Imagínate que en tu bar La gente suele consumir Solo bebidas alcohólicas No es un bar nocturno Para pasarlo bien Para echarse unas risas Y emborracharse Un poquito No pasa nada En la carta de comidas Pones lo siguiente Patatas con salsa Tienes que ofrecer comida Pues tú lo vas a hacer Pero luego le pones En el precio 200 dólares Nadie va a pedir eso Tú no vas a tener Que cocinar patatas Simplemente vas a seguir Dando bebidas Y estarás cumpliendo Las leyes americanas Me hace gracia Porque pone patatas Con salsa Y abajo pone Actualmente estamos Bajo la obligación legal De ofrecer algo Y la comida Del proper burgers co No cuenta Esto será una hamburguesería Que hay al lado del bar Y lo que hacían antes Era ofrecer la comida Del bar de al lado Pues nada Ponéis patatas con salsa Ahí Imagínate que quieres ir A una fiesta O a un evento Pero no tienes El pase VIP Pues con un simple ticket Lo coges Te lo pones en la muñeca Y al igual cuela Para pasar Esto es un life hack No voy a tener ningún ticket No por aquí para hacer Imagínate que esto es un ticket Coges Te lo pones por la muñequita Te acercas a la fiesta Y lo haces así Al segurota Parece que tienes el VIP No Parece que eres el dueño Del evento Estás en un examen El profesor te pone Figuras geométricas Y te pone Nombre a estas figuras 2D En vez de poner Cuadrado Óvalo En vez de poner Lo que todo el mundo haría Pone Yade Charlotte Charlie Sofía Aprobaría al niño ¿No? Y por eso No soy profesor Si fuera profesor Creo que mis alumnos Aprenderían demasiado de la vida En Nueva York Han prohibido Que puedas llevar A tu perro en metro Si no cabe en una bolsa No pasa nada Tenemos Coges la bolsa De deporte Y te puedes llevar A tu perrete al metro Hostia Que bueno Me gusta Me gusta mucho Si tu perro es grande Ya os digo Coger una bolsa grande Y podréis transportar A tu perro Y mirad Cara de felicidad Cara de que no tiene que andar Se parece muchísimo al mío Es una monada Vuelves a ser el dueño del bar Pero en tu bar Nadie tira la cadena Entonces pones un letrerito En la entrada que pone Por favor Chequea que has tirado De la cadena Gracias Y la gente La gente coge un bol Y va poniendo Que se tira de la cadena A ti Una gelipollez muy grande Este de aquí es una monada Aquí ponía No se admiten perros En el no pones un perrete Y listos Ver un partido De tu deporte favorito Puede suponer Un coste muy grande Y que no todo el mundo Se puede permitir Así que este hombre Ha alquilado una grúa Desde aquí voy a animar A mi equipo Desde aquí me van a ver bien En esta escuela de aquí Han prohibido Que los alumnos Utilicen pantalón corto Esta es la reacción De los alumnos ¿Vale? Todos han puesto falda Han dicho Vamos a joder el sistema Fíjate en la cara En la cara de este Este está súper rayado Porque es el único Que lleva pantalones Yo me los imagino El día anterior Planeando la jugada Mañana todos con falda ¿Eh? Sí, sí, sí Mañana con falda Vale, vale Con falda Con falda Este chaval de aquí En su cabeza pensó Buah, seguro que me quieren engañar Seguro que están diciendo Que llevamos falda Para que solo la lleve yo Y al final no se puso Se puso pantalones Y... Pobrecillo Aquí tenemos otro perro En una bolsa Imagínate por un segundo Que vives en Estados Unidos Y vas a la universidad Es más fácil imaginar Que vives en Estados Unidos Que lo otro Y en la universidad Pues conoces a una chica muy mona Pero en los dormitorios Pues no puedes Traerte a una chica Porque lo prohíbe ¿No? Prohibido chicas De noche en el dormitorio ¿Por qué? Echa la imaginación Vale, si quieres tener una cita Con tu chica Pues tienes que hacer esto ¿Vale? Poner un sofá fuera Para poder ver la tele Pero no estar dentro De la facultad Me gusta En Irán hay algunas normas No comprendemos En esta cultura Que no permite a las mujeres Asistir a un partido de fútbol Lo veo mal Vale, pues fijaos en esta foto Y diréis ¿Qué hay de raro? ¿Por qué? ¿Por qué me estás enseñando esto? Vale, estas personas Esto Los cinco Los cinco chicos Chicos Vale, estos son cinco chicas Que han dicho Vamos a ponernos barba Y vamos a asistir Al partido de fútbol Esto sí Romper el sistema Que ponen normas absurdas A veces Prohibido ir a los partidos De fútbol Si eres chica Chópame un huevo Anda Es una pena Que haya países Donde sean así Tienes gilipollas Vale, si hay algún suscriptor De Irán Lo siento No, lo siento No, coño Que tenéis normas de mierda En Brasil hace tiempo Pusieron la norma Que si tienes un bar Estaba prohibido Montar una terracita En la acera Vale, pues aquí Cogieron El tío este es un genio Cogió un camión Y montó una terraza Encima del camión Y dijo Uy Esto no está en la acera Bueno, bros Ponerme denuncia Encima te puedes dar Un paseíto Por la ciudad De Chile Que genios Que genios Te lo juro Seguimos en Estados Unidos En muchos dormitorios Está la norma Vamos a aprender cosas En este vídeo En muchos dormitorios Está la norma De prohibido encender velas Porque los alumnos Son un poquito Retrasados Y piensan Que pueden incendiar La facultad Vamos a poner Una norma Prohibido velas Eso sí Seguro que están Permitidos los sopletes Los lanzallamas Los mecheros Fácil Vacías una piña Le pones una vela Y tienes decoración Para Halloween Y no te pillan Cuando tienes un cachorro Por primera vez Pues hay que ponerle Al perrete Unas normas Si no se va a adueñar De la casa Y te la va a destrozar Y va a hacer Lo que le salga De la polla Tienes que tener Un poquito de cuidado Estar encima de él Vigilar que no te la líe Oye si te muerde algo Pues marcarle un poquito El terreno Me atene Pues aquí hay una chica Que le puso la norma Al perro De no dormir En la cama Con los dueños Que pasa Al día siguiente Se levanta y ve esto Ve al dueño Que se ha tenido que ir Al comedor A dormir con el perrete Yo sería este Te lo juro Si tengo un perrete Para que me den mimos No también A ver si tengo novia Pues me da mimos la novia Pero si me da mimos la novia Y el perrete Pues es dos por uno Este lo vi hace mucho tiempo Esto es un examen Que pone Imagínate que tú Eres un inmigrante de China De 1870 Y vas a escribir Una carta a casa De como es tu experiencia Esta persona No quería escribir Y lo puso en chino De verdad O inventado A ver Esto seguro que es inventado Voy a escribir Lo que pasó En mis vacaciones En China Vale Si he tenido que hacer El chiste De mierda Hijo Sale a jugar al jardín El niño ahí jugando En el ordenador Este niño es un genio Me cae bien Me cae bien El chaval En un campamento En un campamento De verano Obligaron a los niños A escribir una carta Para que llegase a casa A sus padres Y dijeran Oh Mi hijo está bien Mi hijo es feliz En el campamento Sigamos pagándole el campamento Muchos padres envían A sus hijos de campamento Para que en el veranito No molesten en casa Eso es un hackeo Por parte de los padres Pero Vale mirad esta carta Pone Querida madre Me han forzado A escribir Esta carta Para comer Te quiero Les habrían dicho A los niños Si no escribís la carta Pues no coméis En el campamento En vez de poner lo típico Querida madre Oh Hemos estado jugando Al baloncesto Toda la mañana No Me han obligado A hacer esto madre Que si no No me daban de comer En las escuelas privadas Pues seguimos Con las normativas De vestir Como lo dice la escuela En las normas Pues te suele poner Prohibido ir con ropa normal Prohibido ir con la camiseta Que te gusta Prohibido ir con los pantalones Que te gustan Tienes que ir con estos pantalones Esta camiseta Vale pues Este chaval dijo Aquí no pone nada De prohibido osos Miradlo Es un genio Este hombre El cirujano Le prohibió usar gafas Porque se había operado La nariz El hombre Y si se ponía gafas Pues aquí En la parte del tabique De la nariz Pues le presionaría Entonces ha cogido Y dice ¿Cómo que no puedo usar gafas? Si que puedo Las ha atado así al gorro Y ha dicho Ahora que Cuando te mudas Tienes que seguir Unas normas No puedes mearte en el suelo Porque el piso no es tuyo Y imagínate Que quieres pintar La pared algún color Y le dices al dueño Oye perdona ¿Puedo pintar la pared? Y el dueño Es el típico cascarrabias Y te dice Pues no Pues que te fue Pelea ¿No? Hay pelea Hay conflicto Para salir de ahí Es fácil Si no quieres pintar la pared Y el color de la pared Es una mierda Coges papelitos de colores Y pum Al igual te tiras toda la tarde Al igual estás Un añito así Coniendo papelitos Al final tendrás Una pared única ¿No? Encima queda bonito Me gusta Y si tienes hijos Mejor A los hijos al igual Les da por pintar la pared Y todos son ventajas Estás haciendo tu currículum Vas a dar el salto Al mundo laboral Algún casual Por alguna razón de la vida No tienes trajes No para salir elegante En el currículum Para que diga la empresa Mírase tío Tiene elegancia Contratémoslo Si no tenéis fotos Con traje Pues con un poquito de photoshop Pues lograréis esto Vale Llegan vacaciones Has suspendido 6 Tu madre te castiga Sin jugar a la play Pero tu madre se tiene que ir Y en tu casa Por alguna razón de la vida Hay cámaras Y tu madre te puede estar espiando ¿No? Mientras está en el trabajo Y tú no puedes jugar a la play Fácil y sencillo Fotocopias un plano del comedor Coges la cámara La bajas Pones la cámara Grabando hacia el plano Y parece que está todo estático Y realmente puedes estar Jugando a la play Me gusta Me gusta este hackeo Y esto es todo Espero que os haya ayudado A superar las leyes De este mundo Recuerdo Cada día lo tengo peor Si llegamos a 400.000 suscriptores En este mes Me tiño el pelo De color rojo Y nada Nos vemos todos los días Que suba vídeo Obvio A las 4 Adiós